Para nosotros es un reto importante porque es una gran empresa a nivel nacional e internacional, con lo cual nos da un prestigio. Para nosotros fue un reto muy importante porque nos obliga a ser más perfeccionistas, competir más y al mismo tiempo nos da una ampliación del área de trabajo en todos los aspectos que Iberdrola nos puede ofrecer en los servicios.